Orale, este es F15 de Conciencia Callejera Junto al Peewee de Inspiraciones Guanacas Simón Mamazota, esto dice Ciduán Yo no creo en amores, no me creo en ser tu pase El que la hace rindo fue llorando que la pague tu mentira Si mis odios se mezclaron al tenerte mejor vete de mi vida Pues ya no quiero verte su mentira, me creía, vaya que tontería Me saqué la lotería al sacarte de mi vida Pues solo me estorbabas, no creo tus babosadas Mejor fumo marihuana y te olvido de volada Me consigo otra morra, pa' seguir mi loquera Una mami pisapada para hacerle lo que quiera Te quedaste atrás, todo por ser bien marquera Que maldita hipocresía, de ti bicharra mera No me vengas con casacas, no te pongas a llorar Todo el maldito daño, juro, lo vas a pagar El karma te llegará, eso te lo proseguro Sos una talajosa, hoy te odio, te lo juro Vacílate con cualquiera, sabemos que sos ramera Pero hay esa alguien que te ama y que te quiera Eso mucho lo dudo, a ti no te tomo en serio Por tu manera de ser entraste mucho a mi criterio Te amaba yo Simón, pero solo casaqueaste Cuando más te quería, vos de una me marqueaste No mereces mi perdón, te mereces más mi odio Que te ame como hice, o tal vez yo fui un tonto Pues fumando marihuana, me olvido de tu amor Pues ya llevo yo tres bachas pa' matar la ilusión Cada quien tiene pecado, el mío fue enamorarme Tu pecado es más grande, pues supiste traicionarme Sigo en mi loquera, vacilando a los solteros Con cero sentimiento, pues amores yo no quiero Hoy en día no hay amor, si no vienes de traiciones De esas tonterías, no me hagan menciones Te pusiste de rodillas, pidiéndome perdón Mejor vete de mi vida, también de mi corazón Cupido que no invente, que yo lo voy a matar Y con sus putas flechas, lo voy a detonar Porque amores yo no quiero, yo no mendigo eso Amores de marquera, ya me canse de tus besos Mejor vete a la mierda, que sin ti estoy mejor Y me quedo vacilando, sin necesidad de amor Todo lo de nosotros, lo tiraste a un lodo Con todas tus mentiras, me agarraste como un bobo Pero ya ni modo, aquí ando fumando Para olvidarlo todo, porque cuando me acuerdo Me da un gran coraje, de solo de pensar Que me mentiste, vos talaje Amándote un vergo, parecía yo un maje Con ese tu verbo, me pintaste un buen paisaje Decías que me amabas, y que me querías Falsedad de porquería Toda esa basura, solo era fantasía Y a todo esto, no le quedo garantía Así que no vengas con lágrimas en tu mejilla Lo hubieras pensado antes de jugar, vos con mi mente Hiciste lo que hiciste, me agarraste de juguete Ahora vos venís, y yo ya no quiero verte Borrón y cuenta nueva, logré superarte Lo de nosotros dos, ya es punto y aparte Con esa tuca saca, vos esto lo marchitaste Así que vos hipota, por mi podés largarte Ella de mi vida, vos ya no eres parte Y que más te digo, yo ya no soy el mismo Por bichas como vos, mi corazón se hizo frío Ya no me enamoro, solamente vacilo Por ahí viene cupido, yo solo le saco el dedo Porque en el amor, palabra que ya no creo Me la hicieron una vez, hicimos un sentido en feo A la verga es a tu paja, me le barajeo Así como la baraja, es que esa mierda conmigo ya no encaja ¡Gracias!